Más por un moreno Aquí siento que vuelve, que vuelve como quererte más Así yo no te siento Y aquí se acaba todo, que ya la vida no volverá Qué triste agonía tener que olvidarte, creyéndote así Qué suerte la vida, que vuelve una pena volverá a sufrir Qué triste agonía tener que volverá Qué suerte la vida, que salva perdido y volverá a perder Más por un menos 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 Más por un menos